No hay reclamo que se repita tanto, no solamente por la temática, sino que también por la zona, como los que tienen que ver con el tendido eléctrico, en cuanto a la temática, y la zona de la ciudad en la zona sur. ¿Cuántas veces mostramos aquí vecinos que venían pidiendo, por favor, que la gente de EPEC les ponga el tendido eléctrico? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí, Lagarto? Problemas con los loteos irregulares, los loteos fiscales. Y bueno, y tenemos otro más. Lo reiteramos, reiteramos este reclamo. Tiene que ver con lo que pasa en barrios Los Artesanos. El problema es el de siempre. Son terrenos fiscales, son loteos que de alguna manera comienzan de manera irregular, pero hoy ya viven 280 familias. Están sin luz desde hace una semana porque estaban enganchados. Y EPEC quizás lo que tenía que hacer, lo hizo, que fue regularizar. Pero bueno, sacó los ganchos, pero no hay forma de que puedan tener ustedes la luz como corresponde. La quieren pagar, pero lamentablemente no pueden. Nosotros queremos pagar el consumo tanto de la luz como del agua. Hemos presentado documentaciones desde el año pasado y hasta el día de hoy nos dicen que tan solo falta una firma. Pero hasta el día de hoy sufrimos. Ha habido incendios, se incendió casas, hay niños que sufren de asma, ancianos y todo. Y hasta el día de hoy no nos pueden poner la luz. El barrio Los Artesanos está en ruta 9 cerca de la circunvalación. Frente IVECO. Entonces nosotros los vecinos no queremos que nos dean gratis nada. Queremos pagar, queremos pagar el consumo, queremos pagar todo. Pero no nos hacen caso. Claro, ese es un barrio que se ha ido formando los últimos 3, 4 años. Exactamente. Es un barrio muy jovencito que lo han armado hace poco y necesitan que le pongan la luz ahí. Claro. ¿Y la tierra esa es fiscal? Eh, hay terrenos, son terrenos fiscales eso donde está sentado el barrio. Sí, son terrenos fiscales. Que lamentablemente nosotros por la necesidad que tenemos, hemos comprado todos esos terrenos. Hemos comprado, hemos pagado dinero. Pero ¿a quién se lo compraron? Eh, a ver, no le voy a decir fantasmas porque va a quedar feo. Pero bueno, hay casos que compraron terrenos a 3.000, 4.000 pesos. En algunos casos ni siquiera le dieron recibo. Me parece que fue un vivo de esos fiscales que andan dando vueltas. Y si esos terrenos son fiscales, están al lado de la fía entre la ruta 9 y la circunvalación. ¿A quién les compraron esos terrenos? ¿De dónde salía esa gente? Eh, de ahí mismo, del mismo barrio que nosotros íbamos a preguntar y nos ofrecían un pedazo de terreno y nosotros con la necesidad que tenemos de vivir, los compramos los terrenos, ¿vio? Hay casos que tienen, que tienen un papel firmado por nombre de tal persona que nos vendió el terreno, pero hay otros casos que no, no tenemos. Claro, pero no tiene validez. Así todo ese papel no sirve. ¿De dónde sabe, de dónde sabe la señora que esos son terrenos del Estado? Eh, ¿cómo saben ustedes que son terrenos del Estado? Eso lo averiguaron, hay un papel aquí que dice... Un catatro. Claro, exactamente, hay un papel de la municipalidad donde ellos piden la regularización del loteo Villa Los Artesanos, pero bueno, acá dicen que lamentablemente no pueden hacer lugar, no es factible acceder a lo solicitado, precisamente por eso, digamos, porque hay un, digamos, es propiedad del Estado el terreno. Por lo tanto, bueno, acá dice que del Estado Nacional del Argentino y el ferrocarril... Claro. Digamos, no tienen dueño, o sea, sí tienen dueño del Estado. Claro, pásala, 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 pero puede ser que inclusive tenga parte el Estado Nacional, porque ahí pasa la vía. Exactamente, por eso le decía, el Estado Nacional del Argentino y el ferrocarril, los terrenos federales. Exacto, sí. Buenos días, Lagarto. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Sí, lo único que digamos, yo, nosotros queremos regularizar todo lo que se trata del terreno. Si nos tienen que cobrar por el terreno, nosotros vamos a pagar, no queremos nada gratis, ni que nos regalen nada. Nosotros, toda la gente está decidida a pagar, pero queremos vivir dignamente en esos terrenos. Y ahora la luz que tienen, ¿de dónde la están colgando? Sí, la tenemos del alumbrado público. Claro. Los de PEC fueron a conectarnos todos, pero hemos ido a hacer reclamos, hemos ido a hacer pedidos. Yo tengo la hoja del año pasado también que hemos ido a hacer, que nos pongan, que nos pongan la tarifa social, que nos pongan lo que sea que necesitamos pagar. Está bien, ahí hay casas inclusive hasta de dos pisos, de dos plantas, es decir, hay construcciones de material. Bueno, se ha conformado un barrio bastante, sí, sí. Entre todos los vecinos, el año pasado nosotros hemos juntado dinero y contratamos maquinarias para abrir todas las calles. Incluso nos hemos puesto de acuerdo en el cableado de adentro, todo eso. Estamos muy organizados. ¿Y cuántas familias son, señora? Somos 280 familias que vivimos ahí. Y se ha hecho un barrio grande. Un barrio grande, sí. Bueno, ojalá que alguien los escuche, señora, y servimos para eso, para que les solucionen los problemas. Sí, muchísimas gracias y ojalá que nos solucionen, nos escuchen las autoridades, que realmente necesitamos la luz. Bueno, muchas gracias, que tengan suerte. Necesitan vivir dignamente, ¿no? Está bien, dije que por ahí funciona la cosa. Y lo que decíamos antes, Alberto, estos reclamos deben ser el cuarto, quinto, sexto que hacemos en el año. Y relacionados a la zona sur, relacionados, son barrios que están muy cerquita, uno pegadito al otro, siempre cerca de Ruta 9 y Circunvalación. No hay mucho para decir, Joaquín, ¿no? Este barrio ha crecido muy despacito y de manera bastante prolija, porque yo lo conozco. Y, bueno, están más o menos armaditos, las casas están organizadas, bueno, habrá que ver si podrán obtener lo que ellos piden. Y si no, bueno, habrá alguna solución que tienen que ver a gente que necesita alguna solución. Te siento, familia, mucha gente. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy bien, aquí estamos. Gracias, hasta luego.